Buenas noches señoras y caballeros, bienvenidos al vuelo G-E-T-N-O de Aerolíneas La Quebrad. Aprochense los cinturones y en caso de despresurización de la cabina, cojan la mascarilla y respiren con normalidad. No griten, no se pongan nerviosos, llegado el caso van a morir igual. Esta es una compañía de bajo coste, no esperen grandes entretenimientos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.